Hola, ¿cómo están, chicas? Bonito día, espero que se encuentren muy bien. Estoy aquí en Dólar General. Vamos a ver qué hay para hoy. Bueno, chicas, pues ya estoy aquí en el área donde está todo lo de cuidado personal y traigo una buenísima oferta. Bueno, ha andado dando vueltas esta oferta por todo el Facebook. Yo tengo, pues en mi página de Facebook es donde me meto a ver qué es lo que publican, qué es lo que me comparten. Y no había compartido la oferta, pues porque no había tenido tiempo de grabarles, pero va a ser para las cremas vaselina, ¿ok? La semana pasada teníamos cashback. Yo no le di clip, chicas, y de hecho ni les enseñé oferta la semana pasada para estas cremas, pero tuvimos cashback. Si le dieron clip, a lo mejor ahí va a estar, pero yo ya chequé todas mis cuentas y no tengo el cashback como quiera, chicas. Nos va a estar quedando gratis de todas maneras, ¿ok? Yo voy a agregar una de estas. También estaba viendo que la semana pasada el cashback solamente pasaba para algunas, entonces ahorita vamos a checar, sí, el cupón digital, porque hay muy, muy buen cupón digital. Que sinceramente, si ustedes ven en sus tiendas que ya no tienen muchas cremas, yo sí les diría que las compren de una vez, que no esperan hasta el sábado. Yo, pues, veo que aquí hay mucha, entonces la voy a estar agarrando hasta el sábado. Bueno, estas tienen el precio de 4 y está este buenísimo cupón digital de 2.50 en la compra de una. Yo ya le había dado clip, dije yo no me voy a esperar a mostrar la oferta, entonces en todas mis cuentas ya di clip, porque luego no va a hacer que lo desaparezca en el cupón, pues ya que está muy bueno. Y ya que hay reembolso en Shopmium, entonces 4 dólares menos 2.50 del cupón digital nos va a estar quedando por 1 dólar con 50 centavos. Ya ahí, chicas, la oferta se me hace más que bien, es que la oferta ya está muy buena, pero, pues, como les dije, tenemos reembolso en Shopmium, lo que la va a ser gratis y con ganancia. Y, pues, miren, no tenemos restricción para ninguna tienda, que eso es lo importante siempre checar. Y, pues, son 2.50 de reembolso la compra de una, entonces descuento también 2.50 del reembolso. Y al final esta crema les va a quedar totalmente gratis, más ganancia de 1 dólar, ¿ok? Y les quiero decir también que yo no estoy contando los impuestos, porque, pues, todas tenemos impuestos diferentes, entonces, y a muchas no les cobran, entonces, pues, ya, los impuestos son un punto de aparte, entonces, se van a estar llevando la cremita totalmente gratis y más ganancia del dólar. Y, pues, déjenme checar si ya me quiere escanear para los de 3M, porque, si no los escanea el reembolso de Shopmium, entonces, para el día sábado igual, aunque los compremos, si no los escanea, pues, no vamos a poder agarrar la oferta. Si no lo quiere escanear, entonces, no va a funcionar, chicas. No. ¿Ven cómo me saca de ahí? Ay, no. Y, pues, es otro, es otro, es otro aroma, es diferente, entonces, no sé qué esté pasando, la verdad, no sé qué esté pasando, pero, pues, bueno, déjenme volver a escanear, es que, nunca me había pasado algo así, en serio. Miren. Pues, ni modo, no nos va a tocar aprovecharnos esta vez, chicas. Nada, ganamos. Eh, ya luego voy a Family Dollar y checos, y ahí nos está escaneando. Chicas, si tenemos otra vez el reembolso, bueno, les digo, les digo que tenemos, porque yo ya lo había agarrado, no sé si ustedes ya lo tienen desde semanas pasadas, pero, pues, yo no. Eh, va a ser para estos del Fructis. Voy a agarrar dos nada más así al azar. No importa si son acondicionador o son shampoos, pues, nada más es para mostrarles la oferta, ¿ok? Pues, la mayoría ya sabemos cómo es que funciona esto, entonces, o cómo es que nos va a quedar bien barato. Precio de 3.50, cupón digital de 3 a la compra de 2, entonces, en los dos me dan total de 7, menos 3 del cupón digital, nos va a quedar por 4 dólares, ¿ok? 4 dólares los dos, si lo dividimos entre los dos, pues, nos quedaría a 2 dólares cada uno. Les vuelvo a preguntar, ¿quién tenía desde la semana pasada este cupón? ¿Quién tenía el reembolso también? Si no me equivoco, hace más de 10 días que yo hice la oferta para estos, y, pues, ya me había gastado mis cupones, mi reembolso, y, pues, si no me equivoco, esto lo acaban de poner. Pero, pues, si estoy equivocada, ustedes me dejan saber. Bueno, chicas, entonces, van a pagar 4 dólares, es lo que ustedes van a sacar de su bolsillo, pero... Me voy para Shopmium, chicas, ando teniendo problemillas ahí con el Shopmium por la señal. También para estos tenemos reembolso, miren, se pone una X, pero acuérdense de insistir, porque de repente no quiere escanear, ¿eh? Ya se la saben, también esta, o para las que son nuevas, miren, ahí está. A veces a la primera no sale. Activamos oferta, y, pues, nada más la oferta... ¡Ay, se me cerró! No está disponible en Kroger. No sé si está actualizada la aplicación, y que no la haya actualizado yo, por eso me esté pasando esto, pero miren, la oferta no está disponible en Kroger. Son 3 dólares en la compra de 2, lo descuento, y al final me quedan por 1 dólar los 2, o dividido entre los 2, pues, por 50 centavitos cada uno. Y la verdad, yo estos nunca los dejo pasar, porque siempre los estoy aprovechando gratis y con ganancia el día sábado. Y los otros, pues, ya también ya saben cuáles son. ¡Ay, dónde están, chicas! No me digan que ya no hay. ¡Ay, los cambiaron de lugar, miren! Para las que siempre ven mis videítas, pues, siempre están abajo. Bueno, vamos a agarrar uno y uno. Igual, como gusten, dos shampoos, dos acondicionadores, ya es como ustedes gusten, ¿ok? Voy a poner estos por acá. Y también para estos en el reembolso de Shopping, de repente no nos quiere escanear, pero, pues, igual, yo aquí les estoy mostrando que sí hay reembolso. Para que luego no vayan a pensar si les sale una X al momento de escanear para el reembolso, no vayan a pensar que no hay. Bueno, tienen precio de 4.25, también tienen un cupón de 3 en la compra de 2, en las 2. Sería un total de 8 dólares con 50 centavos. A veces nos los ponen a 3.75 y de esa manera, pues, los sacamos también más baratos. Ahorita están por el precio regular. Entonces, 8.50 menos los 3 del cupón digital nos quedan por 5 dólares con 50 centavos. Pero igual, para estos tenemos el reembolso en Shopmium. Me voy para Shopmium. Y miren, también salió una X al momento de escanear. Pero igual van a insistir, insistir. Ahí está, activamos la oferta de una vez. Y son 3 dólares de reembolso en la compra de 2. Ay, se me volvió a cerrar, chicas. Yo no sé qué me está pasando. ¿Alguna de ustedes les pasa lo mismo o no? 3 en la compra de 2. La oferta no está disponible en Kroger. Descontamos esos 3 y al final los 2 nos quedan por 2 dólares con 50 centavos. O dividido entre los 2 por 1 dólar con 25 centavos cada uno. Que igual está excelente la compra. Y pues les vuelvo a decir, si ustedes esperan hasta el día sábado y llevan todos estos productos que yo les estoy mostrando aquí. Y luego completa 25 dólares les va a salir. Yo creo que hasta gratis la compra. Porque todos estos productos llevan reembolso. Y se va a estar combinando también con el cupón de 5 en 25 del día sábado. Entonces, pues, si les recomiendo. Si no los necesitan, mejor esperarse hasta el día sábado. También, chicas, para las que me han estado preguntando cuál es el código de referencia para Shopmium. Shopmium no necesita código de referencia. Me han estado diciendo que les piden un código. Ustedes no van a poner nada. Pueden poner, yo no recuerdo la verdad, qué fue lo que puse. Y nada más puse unas letras ahí a lo loco. Entonces, pues ya. Me dieron, creo que fue unas galletas gratis. Es la primera oferta que me dan. Y creo que yo ni las aproveché. Pero bueno, espero que ustedes sí las aprovechen. Yo no las aproveché porque yo no las encontré. Entonces, no tengan miedo, chicas, de descargar esa aplicación. Si no les funciona en Family Dollar, igual no se decepcionen. Aquí en Dólar General. De hecho, me han estado comentando que las tiendas donde reembolsa es Dólar General y creo que CVS. Bueno, si ustedes saben que otras tiendas me dicen porque yo nada más subo en Shopmium para lo que es Family Dollar y Dólar General. Y pues Family Dollar últimamente ya no me reembolsa. Y ya no trato yo de volver a enviar recibo. A veces subo el recibo dos veces. Y pues de esa manera sí me reembolsa. Miren, déjenles muestro. El sábado compré un kit del Airwick. Es que no me quiere agarrar señal, chicas. Bueno, yo subí al recibo y va a haber reembolso de seis. Aquí está. Miren. Y las POIS pues fueron las que yo traté de subir de las de 1 a 25. No me dio reembolso. Y para el Airwick tampoco me dio reembolso, ¿ok? Pero para todo lo demás, sí, miren. Para todo lo demás sí me ha estado dando mi reembolso. Entonces, pues eso sí, porque fue en Family Dollar. De eso estoy segura que en Family Dollar ya no... Sí les da, no les digo que no. Pero yo creo que ya es muy rara. Y pues necesitan enviar dos o tres veces la foto para que les reembolse. Y pues siento que no es la manera que tenemos que hacerlo. Porque luego ya enviarlas varias veces. Puede que ahí sí hasta nos anden bloqueando la cuenta. Pero pues eso ya es decisión personal, chicas. Pues bueno, yo espero que aprovechen estas ofertas. Y si las realizan en la semana, pues me dejan saber. Cuídense mucho y nos vemos en otro videito. Bye.